¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos y gracias por estar aquí en un nuevo video. El día de hoy, como vieron en el título, vamos a hacer un pastel que me han pedido mucho que realice, que haga un video de este. Y pues bueno, la verdad es que es algo muy sencillo. Vamos a comenzar. Les voy a decir los ingredientes. En la cajita de descripción vienen todos los datos, y si hay alguna duda, comentario, me lo pueden mandar y yo les respondo a la brevedad. Ok, vamos a ocupar 750 mililitros de leche, vamos a ocupar tres huevos, vamos a ocupar 300 gramos de harina, vamos también a necesitar 60 gramos de mantequilla, pero esta miren, yo ya la tengo aquí derretida. Vamos a poner una pizca de sal y azúcar al gusto, vainilla y bueno, con lo que lo vamos a decorar. Vamos a hacerla de un pastel de crepas de cajeta con huesa. Es que bueno, vamos a comenzar. Ya saben, siempre van primero los líquidos. Aquí van 500 mililitros de leche. vamos a ponerle el resto. A ver, vamos a sacar. A ver, a ver, a ver. Este pastel que es, en verdad, bueno, en mi canal, aquí está el resto. En mi canal ya tengo yo la receta de cómo hacer las crepas. Es la misma receta, pero estoy haciendo en tres veces, tres veces la misma receta que ocupe en aquella ocasión. Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a ver ese video. Es, no sé si sea el primero o mi segundo video que hice aquí en el canal para ustedes. Así es que ahí va a estar disponible. A ver, vamos a poner nuestras tres piezas de huevo. Y listo. Aquí está. Esto lo pueden hacer en batidora, así como esta, o batidora de mano sin ningún problema. Esta sal. Ok. Vainilla. Al gusto, o sea, a mí me gusta mucho. Hay que echarle bastantita porque es lo que le va a dar el sabor a las crepas. De por sí la crepa es algo que, pues, no tiene mucho sabor porque el sabor se lo da al relleno, ya sea dulce o salado que nosotros le ponemos. Pero, en esta, como es un pastel, pues, sí tiene que tener un mejor sabor. Vamos a ponerle una, dos y media cucharadas de azúcar. Ok. Dos y media cucharadas de azúcar. Vamos a ponerlo para que se empiece a rebolar toda esa parte de los ingredientes. Y ahorita vamos a poner nuestra harina. Ok. Y ahora sí. Vamos a poner nuestra harina. Yo ya, como siempre les digo, les recomiendo que yo ya esta la pasé por una coladera. Entonces, este, quiero hacer ni, para que quede sin nada de cositas extrañas. Como les digo, se lo pueden hacer con batidora de mano sin ningún problema. Inclusive hasta en la licuadora, en caso de que no tengan ni batidora como esta, ni batidora de mano. También en la licuadora. Solamente les recomiendo que no le pongan velocidad muy alta, porque, pues, no es necesario. A ver. Siempre que ya saben raspar bien. Hasta abajo. Que no quede nada, nada, nada de harina. Listo. Ahora sí. Y vamos a dejar nuestra mezcla así durante aproximadamente unos cuatro minutos, para que se deshagan bien todas las bolitas que pueda tener de harina. Y después, obviamente, vamos a hacer las crepas en nuestra sartén. Entonces, vamos a esperar que pasen los cuatro minutos y continuamos. Bueno, amigos, miren, aquí ya quedó la mezcla. Así debe de quedar. Ya vieron, ya no tiene ningún grumo, nada. Y bueno, ya aquí tengo mi mantequilla. Porque con esa mantequilla le voy a embarrar el sarténcito, te van a ver cómo, para empezar a hacer nuestras crepas. Es que, bueno, voy a poner a calentar mi sartén y ahorita continuamos. Bueno, amigos, miren, aquí ya está. Vean, le puse en la flama. Está arribita de, un poquito menos del máximo, un poquito menos. Y bueno, con mi mantequilla, por toda la superficie, para que no se nos vaya a pegar. Y bueno, aquí yo ya tengo mi medidor. Este medidor es la medida exacta. Miren, miren, la medida exacta que ya me da mi crepa. Este sartén es de 28 centímetros de diámetro. Miren, ¿qué hacemos por toda la superficie de nuestro sartén? Bien, así la vamos, la vamos esparciendo toda. Y ahí está. Ok. Ahora, yo les recomiendo un sartén así como estos porque no se pega. Y con la pura mantequilla que uno le pone es suficiente. Son bastante útiles. Y bueno, una vez que ya estén bien cociditas, les voy a poner aquí, ya tengo mi platito. Aquí las voy a ir poniendo. Y miren cómo ya se empieza a cocer. No, no, no. Este es de volada. Las crepas son de volada. Y bueno, aquí, miren, despegamos con este. Así. Hay que despegar. Vamos a ver cómo está. Le falta un poquito. Me gusta utilizar este porque, bueno, miserable, para no rayar mi sartén. Ok. Miren cómo ya se empieza a inflar bien. Yo lo que les recomiendo es quitarles, ya saben, en la orilla. Y listo. Ahora sí. Yo lo que hago es la agarro aquí y le damos vuelta. Ahí está. Nos evitamos de complicaciones. ¿Sí? Sin tantos artefactos. Así. Así lo vamos, lo vamos haciendo. Y ahí vamos esperando a que se coza nuestra crepa. Mientras les digo, también le pueden poner aceite, ¿eh? También le pueden poner aceite en la mezcla. Pero yo les recomiendo que la hagan con mantequilla así como yo la estoy haciendo. Porque eso le va a dar otro sabor. Y realmente también le da otra textura. Se sienten como que más esponjositas. Y con el aceite ya las he hecho y no me gusta igual el resultado. Yo por eso les doy la mezcla con mantequilla derretida. Pero si ustedes no la tienen, pues bueno, pueden utilizar aceite y sin ningún problema. Les va a quedar muy, 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 muy delicioso. Bien. Aquí está. Vamos a ver cómo va. Ya casi está. Es aproximadamente 45 a un minuto por lado. Y bueno, así vamos a repetir este proceso. Salen aproximadamente como 23 piezas de esta mezcla. Ok. Como les dije en mi primer video, yo hice solamente 250 mililitros de leche con un huevo y 100 gramos de harina. Esta vez la hice tres veces porque quiero el triple. ¿Verdad? Porque aparte van a ser, son más, este, un poquito más grandes. Y quiero, pues el volumen, ¿verdad? Muy bien. Listo. Miren, ahí está. Y ahora nada más la agarramos de aquí. Y la ponemos en nuestro plato y ahí los vamos a ir acumulando. Ok. Vamos a volver a repetir el proceso. Así está. Un poquito aceite. Un poquito aceite. Por todo en nuestro sartén. Aquí el medidor. Miren. A medida exacta. Y vamos por toda la superficie. Toda la superficie. Así. Ahí está. Vamos a despegar a que se empiece a coser un poquito bien de lo que vienen siendo nuestras orillas. Que es lo primero que se empieza a dorar. Despegamos y hacemos el mismo procedimiento. ¿Ven cómo ya se empieza a inflar? Y deben ser delgaditas. Delgaditas para que se vea bonito, se vea... Pues bien, ¿no? No se vea así. Miren, ahí estamos empezando a despegar. Ajá. Toda la orilla. Ok. Miren qué tan delgaditas están. Les muestro aquí. Miren. Se ve bien ahí, ¿no? Ok. Cualquier duda que ustedes tengan, me la mandan a los comentarios y con todo gusto. Ahí están. Pues ya no, y no te quemas. Pues es que realmente después de tantos años, igual ustedes no sean la mejor cada quien. Eh... Se pueden quemar. Yo como ya tengo años, pues trabajando en la panadería, en la postelería. Pues ya, ya como quien dice, ya tengo callo, ya no me, ya no me quema. Hasta cuando caliento las tortillas para la comida, igual así no nos quemamos hasta la lumbre. Ya, me hablo de tú con las, con las llamas. Ahí están, miren. Vamos a ver. Un poquito. 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 complicado, y bueno amigos vamos a repetir ese proceso, voy a hacerlas todas ya que estén listas, continuamos bueno amigos aquí ya estamos de vuelta ya terminamos con nuestras crepas miren, aquí están listas, ya las dejé enfriar un poco y ahora si pues vamos lo que vamos a hacer, voy a montar mi crema esta es la crema que ocupo, me preguntan mucho que cual ocupo yo, en este tiempo estoy ocupando esta si, sale muy buena y muy muy rica entonces vamos a montar nuestra crema la vamos a dejar así en velocidad media ya cuando empiece a estar un poquito más durita lo que vamos a hacer, le voy a poner aquí ya tengo mi cajeta, esta cajeta es de la Coronado la venden en unas cajas ya para, de manera industrial en bolsitas así, son de 5, perdón, de a kilo entonces ya pues así lo que voy a hacer aquí y por lo que le vamos a dar la diferencia a nuestro pastel nuestro toque es que le voy a poner tantita cajeta a nuestra crema independientemente de la cajeta que nosotros le vamos a poner cuando estemos armando nuestro pastel así es que bueno aquí como ven ya nuestra crema ya empieza a agarrar cuerpo ya empieza a agarrar cuerpo y que voy a hacer te voy a poner como como les dije tantita crema ok ahí está vamos y le ponemos cajeta para que tenga ese ese color y ese sabor a cajeta ok entonces vamos a ya miren como ya agarró ese colorcito vamos a esperar a que monte la crema que esté suficientemente dura para poder tapar y decorar nuestro pastel y continuamos bueno amigos aquí ya está nuestra nuestra crema la le vamos a dejar en esta con esta textura está un poquito aguadita para que podamos se pueda armar bien nuestra nuestro pastel aquí ya tengo mi platito donde las voy a poner y bueno esto es muy 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 fácil ok lo que vamos a hacer para armar nuestro pastel es vamos a poner primero una base de crepa en el centro ok y después vamos a poner tantita crema la cual vamos a esparcir por toda la zona aquí yo les doy un consejo aquí ya depende de cada quien yo en lo personal nada más le pongo así una capita leve si porque no me gusta que tenga tanta 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 crema entiendo si entienden o sea que no tenga tanta que cubra pero no lo suficiente nada más ok y bueno le vamos a poner tantita nuez la primera capa nada más si y así nos vamos a ir segunda capa es importante es importante ir poniendo poniendo todas nuestras crepas en la misma en el mismo orden ya bien ubicadas en el centro para que miren así ahí está perfecto está en el centro si porque una vez que ya esté no hay manera esa no se puede mover aquí como queda es como como la acomodamos como va a quedar pues es importante que todas nuestras crepas tengan la misma el mismo tamaño miren quedan bien parejitas cuando nosotros en el sartén las extendamos la la crepa ok este que vaya bien del mismo tamaño siempre ok miren ahí está y lo mismo ok bien ahí está seguimos acá otra crepa ahí está vamos pegando nos ayudamos con el disco para que se haga más más rápido ok ahora la próxima y listo amigos miren así quedó así quedó ya nuestro pastel no importa que se salga un poquito de los lados si y como vieron yo le puse tres con ue es una con cajeta tres con ue es una con cajeta ustedes le pueden poner una y una como ustedes gusten no ya la última las últimas dos les puse este doble no es con cajeta y pues bueno hay que irlo aplastando un poquito para que se pueda se pegue y no se vaya a mover bien ahora voy a montar mi crema le voy a volver a hacer el mismo procedimiento ponerle un poquito de cajeta para darle ese toque para forrar nuestro pastel entonces ahorita que monte nuestra crema continuamos bueno amigos aquí está miren ya está mi crema lista otra vez hicimos el mismo procedimiento la pusimos a montar y después le agregué un poquitín de cajeta y bueno ya está lista ahora pues esta parte ya le he hecho muchas veces aquí en el canal pero no importa vamos a la de nuevo vamos a forrar nuestro pastel cajetoso mira que bonito se ve toda la crepa no 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 eso va a ser una delicia bueno amigos miren aquí está ya quedó ya está fondeadito ahora que vamos a hacer pues vamos a poner unos detallitos para que para que se vea más antojable siempre una decoración sencilla porque realmente este pastel no necesita tanto ese así ese ese estilo rústico a ver vamos ahí vamos a ver tengo aquí ya mi moranga vamos a hacerle unos unos rosetas a ver vamos a hacerle aquí una dos tres cinco seis siete y ocho ok vamos a ponerla vamos a dejarla así abajo vamos a ponerle vamos a ponerle pero no se la voy a hacer lisa ahí está nada más para darle ese volumen a nuestro pastel obviamente le vamos a poner nuez ¿no? obviamente 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 eso me necesita la superficie así y pues obviamente más cajeta ¿no? hay que echarle sin miedo amigos ahí está vamos a ponerle así y ¿qué les parece aquí? juntito dos y ahí quedó ahí está nuestro pastel como ven amigos ahí está nuestro pastel de cajeta en realidad ¿vieron? no es tan complicado nada más en lo que más se puede perder el tiempo es en la cocción de las de las crepas digo pero en realidad no es tanto yo me tardé alrededor de 20 minutos en hacerlas y otros días en dejarlas enfriar y pues miren así queda así está el armado así lo presentamos y bueno pues ya la hora de partirlo pues se va a ver lo voy a partir y lo voy a probar voy a subirlo a Instagram voy a subir un videíto partiéndolo así bien bonito para sacar la piececita para que lo vean así es que ya saben vayan a Instagram ¿sí? clan.cakes síganme en Instagram para que vayan a ver ese video y todo lo demás que tenemos ahí en el canal de fotos del canal que yo sé que les pueden funcionar así es que bueno amigos pues espero que espero en realidad que les haya gustado bien es bastante sencillo este video lo hice porque me lo habían pedido y pues bueno este canal es para todos ustedes así es que bueno espero que que les funcione el tip ya saben cualquier duda comentario en los en la cajita de descripción voy a dejar la receta toda completa en los comentarios me pueden dejar cualquier comentario valga la redundancia y ahí les voy a estar respondiendo ya saben siempre a la brevedad posible cualquier duda y pues bueno así es que pues sin más amigos espero que estén muy bien les mando un fuerte abrazo buena vibra y hasta la próxima la próxima